Hola, buen día para todos. El día de hoy en clase de Ciencias Sociales y Competencias Ciudadanas vamos a trabajar la organización del Estado colombiano. El Estado colombiano, en el artículo primero de la Constitución Política, se define como Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entes territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. En el artículo 2 se puede identificar que se establecen los fines esenciales del Estado, los cuales son servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida cotidiana, política, administrativa y cultural de la nación. También defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. La República de Colombia se divide, como todos los estados, en una serie de instituciones, pero como resultado de la organización o el nacimiento del Estado Nacional Moderno, cuenta principalmente con la división de las ramas del poder público. Estas son la rama ejecutiva, la rama legislativa y la rama judicial. Asimismo, se encuentran otros organismos de Estado, que pueden ser los organismos de control, la organización electoral y entre otros. En la rama ejecutiva, identificamos dependiendo del nivel territorial, ya sea nacional, departamental o municipal, respectivamente a la presidencia, las gobernaciones y la alcaldía. En cuanto a la rama legislativa, poseemos un congreso que es bicameral, que se compone del Senado de la República y la Cámara de Representantes. En la rama judicial, identificamos las cortes, la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, Consejo Superior de la Judicatura, el Consejo de Estado y, como una especie de organismo de investigación que sirve a la rama judicial, la Fiscalía General de la Nación. Dentro de los organismos de control, encontramos la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la República. En la organización electoral, encontramos el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil. Entre otros organismos, encontramos el Banco de la República, la Autoridad Nacional de Televisión y la Comisión Nacional del Servicio Civil. La rama ejecutiva, que es presidida por el presidente y el vicepresidente de la República, se compone de consejos superiores de administración, departamentos administrativos, superintendencias y ministerios. Asimismo, también se presentan las unidades administrativas especiales. Recordemos que la rama ejecutiva liderada por el presidente tiene el título de máxima autoridad administrativa del Estado. Por ende, identificamos los departamentos, los consejos y las unidades administrativas especiales y también las superintendencias. Y en la parte del título que le concierne como jefe de gobierno, encontramos a los ministerios que se encargan cada uno de abordar y de tratar ciertos temas importantes para la administración y para el gobierno. El poder legislativo se compone del Congreso. Como se decía anteriormente, es un Congreso bicameral compuesto por el Senado y por la Cámara de Representantes. Los congresistas escogen por voto popular. El Senado se compone de 102 integrantes. 100 se eligen por voto popular en todo el país y 2 se eligen en representación de las comunidades indígenas. En las últimas reformas, cabe mencionar que el Senado va a obtener 5 curules adicionales para los representantes del movimiento surgido tras la desmovilización de la guerrilla de las FARC. Asimismo, el candidato que ocupase el segundo lugar en las elecciones presidenciales también tendrá una curula asegurada en el Senado. Por otra parte, la Cámara de Representantes se compone de 166 integrantes. Se eligen por circunscripción territorial, departamentos y distritos capitales. Y el distrito capital, 161. Y cinco restantes se eligen dos por la comunidad afrodescendiente, uno por las comunidades indígenas, uno en representación de los colombianos residentes en el exterior y uno para minorías políticas. También cabe mencionar que dados los acuerdos de paz en la Cámara de Representantes también se disponen de cinco curules para el movimiento surgido tras la desmovilización de la guerrilla de las FARC. También para el candidato o la candidata que ocupase el segundo lugar en las elecciones presidenciales, pero aquí sería el candidato opcionado de la vicepresidencia. El Poder Judicial. La rama judicial vela por el cumplimiento de la ley y castiga a sus infractores. El Poder Judicial está conformado por la Fiscalía General de la Nación y las altas cortes. Entre las altas cortes encontramos el Consejo de Estado, que resuelve en última instancia los procesos que involucran al Estado y a los particulares. La Corte Constitucional cuida la integridad y supremacía de la Constitución. El Consejo Superior de la Judicatura dicta los reglamentos necesarios para el funcionamiento de la Administración de Justicia. La Corte Suprema de Justicia es el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria. Y la Fiscalía General investiga los delitos, califica los procesos y acusa ante los jueces y tribunales competentes a los presuntos infractores de la ley penal. Los organismos de control. La Contraloría se encarga de vigilar la gestión de los recursos y la administración de los particulares. La Procuraduría formula las políticas generales en materia de control disciplinario de los funcionarios y demás personas que prestan el servicio al Estado. Su vigilancia se hace con fines preventivos. La Defensoría del Pueblo trabaja bajo la dirección de la Procuraduría General y vela por la promoción en el ejercicio y la divulgación de los derechos humanos. La Organización Electoral encontramos la Registraduría Nacional del Estado Civil que organiza las elecciones, su dirección y vigilancia, así como lo relativo a la identidad de las personas. El Registrador Nacional es nombrado por las altas cortes a través de un concurso de méritos. El Consejo Nacional Electoral supervisa el cumplimiento de las normas sobre partidos políticos y elecciones y efectual escrutinio de toda la votación nacional, entre otras funciones. También la ciudadanía por constitución dispone de unas formas de participación en su relación como sociedad civil de cara al Estado. Dentro de los mecanismos de participación podemos encontrar el voto, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la revocatoria al mandato, la iniciativa legislativa y el plebiscito. El voto se hace de manera directa en las urnas. El referendo se convoca por el pueblo para promover alguna iniciativa. La consulta popular es una consulta que pueden hacer tanto gobernadores como alcaldes a sus ciudadanos para tomar decisiones. El cabildo abierto son espacios que abren las instancias legislativas, municipales o departamentales para incluir dentro de los debates a la población. La revocatoria del mandato es la organización de los ciudadanos para revocarle el mandato ya sea a un alcalde o a un gobernador. La iniciativa legislativa es una movilización de la ciudadanía que presenta un proyecto de ley ante el Congreso y el plebiscito es una consulta que hace el presidente de la República para que estos contribuyan a la toma de una decisión.